¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Muy buenos días amigos Una vez más fuera de los blogs de televisión con nuestros amigos acá del estado y muy interesantes como Matías que era una invitada que era el único que era un gran momento que era bastante interesante Estamos en el mar de clásicos que se vi en el gran partido y estamos bastante en la vida de esta verdad porque es el año Sí, sería un partido muy importante porque ya han luchado todos los estudios y yo siempre me he hablado el mayor parte de la Lucha y si... el partido de la Lucha se nos presentó a la Lucha a la Lucha ¿Puedo decirme que no me llamás? No, no... ¿Puedo decirme que no me llamás? El Marejón se nos presentó a los demás en el lado de la Lucha de la Lucha Podemos que no pudieran se pasaran a la Lucha Pero quien ve el primero en el partido, en los tiempos, es el que va a ganar el triunfo y el que va a tener bastante para la situación. Ya lo tuvo a continuación el entrenamiento de los EF y hubo un ejercicio que hicieron. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Está geobuna en la nota, usted ya sabe, y está buena en la idea de la nota, le ponemos una nota en el programa. El tema es que esto es lo que yo sabe en la mitad, porque como se puede hacer. ¿Quién le hizo el turista? Lalo. ¿Alalo? ¿Le hizo el nombre de la casa de él? No, no sé. ¿No sabe qué importa el video? Esa es la puerta de la cocina, gracias. Muy bien, estamos acá normalmente con ustedes, estamos escuchando el caso que es el mediano de la zona, ¿verdad? Sí, un alabado de la zona, pero ya está ahí que se ha ido y se ha ido y se ha ido y se ha ido y se ha ido. Y aunque se ha ido, está muy contento de volver a la zona de la zona, principalmente de volver a la zona de la zona. Muy bien, la formación es la que vamos a ir pasando la base. Sí, ok. Gracias. 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 Gracias.